Música Nicaela, Nicaela, que tú tienes alma mía Nicaela, Nicaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar El corazón se me para y me hace chiquichiquicha Nicaela, Nicaela, que tú tienes alma mía Nicaela, Nicaela, porque me atormentas tanto Y tú sabes Nicaela, que si sigues caminando Todo el cuerpo se me para y me hace chiquichiquicha Vete y no vuelvas más, déjame descansar, que ya yo no puedo más Con esta es chiqui que chiqui chiqui, que chiqui 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 chiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela